Hola, Sleepy Kitty. ¿Cómo estás hoy? A la verdad, Carol. Hoy te voy a susurrar palabras detonantes y a la vez super españolas. A ver si las conoces o si tienen un significado distinto en tu país, déjamelo todo en los comentarios. Muchas gracias. Vamos a empezar con una palabra que me parece super graciosa. Y es ortera. Con h. Ortera. Ortera. Ortera es... En inglés es tucky, chucky, chucky, chucky. Y es, por ejemplo, el otro día vi a un caballero que iba con un traje amarillo, pollo, que tenía dibujadas piñas gigantes. Para mí eso es de ortera. Es de mal gusto. De un plan que queda muy feo. O, no lo sé, seguramente quizás están viniendo imágenes distintas de lo que es ortera para ti. Yo creo que es diferente para todo el mundo, pero bueno, algo que te parece muy estridente y que queda fatal como vestimenta. O maquillaje quizás también. Eso es ser ortera. Or-r-tera. Ahora, la siguiente palabra es... Tabarra. 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 Tabarra, 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 con doble R. Tabarra, tabarra, tabarra. Dar la tabarra. O ser una, no sé, se puede decir ser una tabarra. No, creo que es más dar la tabarra. Es cuando alguien es muy pesado, muy pesado. Le dices, por dios, deja dar la tabarra. O mi madre no paró de darme la tabarra con tal cosa. Dar la tabarra. Para que lo sepáis. La siguiente, déjame que mire, es... ya es pos-tureo. Pos-tureo, tureo, tureo, tureo tureo. Postureo, postureo. 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 Postureo es... atentos. Postureo es la gente que sube fotos a Instagram. Simplemente por el hecho de fardar de lo que están haciendo Más que porque están disfrutando de las vacaciones o del sitio en el que estén Entonces dices, mira Esteban, postureo Vaya postureo, 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 postureo También lo podemos decir a breve Como por ejemplo, no sé, yo fui a Disney World Y me saquen la foto delante del castillo y dije, venga, una para el postureo Y eso es porque mi pareja y yo tenemos una pose Que es como dando un beso muy bien teatralmente Y nos hace mucha gracia, nos gusta mucho Tenemos como muchas fotos así en lugares distintos Entonces ya es como una tradición Entonces ese es para el postureo Disculpadme, te voy a quitar de las orejitas si no te importa Slipkite, slipkite, slipkite Estos pelitos de Chessie porque no sé qué has hecho Has estado jugando con mi gato, ¿verdad? Ya veo, ya, ya veo Pues puedes no hacer eso con tus orejitas Gracias El postureo Guay, uy, ahora se vienen divertidas Guay, 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 guay yo lo digo mucho Como eso está guay Guay es cool Bueno, cool Copado Algo puede estar que si algo está guay es que estoy copado Y qué más, qué más, qué más Pero también se puede decir como una afirmación Como una contestación afirmativa Por ejemplo, hemos quedado a las 8 Y le dices, guay Es un común, por mi bien Además de guay, que me parece una palabra súper, 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 súper española Tenemos una muy graciosa que significa lo mismo Y es Chachi 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 piruli Eso sí es un poco cringe Demasiado, no entero, la verdad Pero Chachi, Chachi se sigue usando mucho Le dices, vas a España Y dices Chachi O sea, es que No sé si diría Como, eso está muy Chachi O, eres muy Chachi Creo que ya no se usa Pero Como contestación de Hemos quedado a las 8 Chachi Sí Yo se lo escucho bastante O quizás es que somos muy cringe en mi grupo de amigos Vale, disculpadme La siguiente es también con FH FH Y es Achuchar 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 Y achuchar es dar un abrazo súper fuerte Achuchar cuando alguien te está achuchando Es como Ay Creo que se me han pegado mis amigas Pero con J lo hago también Y es Es decir, dame un ay Y dame un ay Es que te da un abrazo fuerte Entonces haces como Ay Importante A piece of information For your Acknowledgement Así que Achuchar Aunque También si Se estaban achuchando Puede sonar un poco más En términos sexuales Pero No se usa tanto Creo yo No lo creo Achuchar Achuchar Uy Rebote 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 Que es Rebote Que es Rebote Rebote No sea Rebote de una pelota Aunque viene de ahí Si, si, si Viene de ahí Viene de ahí Viene de ahí Rebote Es Pillarse un rebote Es Enfadarse Es que alguien ha hecho algo Y tú te has pillado un rebote Pum Yo que sé Pues Juan me dejó tirada Y me pilla Y me pilla un rebote Ya estoy a León Madrid Y tú por ahí Me da a mí que lo del pierson rebote Se usa más Pasandotes peñaperros Diríamos en Andalucía No he escuchado yo O sea, sí Se entiende Pero no creo que se use tanto Yo digo que me he cabreado Sí Diría que me he cabreado Has hecho algo que me ha cabreado Acojonante 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 Esta palabra Tan maravillosa Viene obviamente de la palabra Cojones Cojones Que son Nada más Ni nada menos Que los testículos De nada De nada Y Cuando algo está acojonante Puede ser Que lo da miedo O está muy guay Sí Es un poco extraño Entonces Acojonante Esa película Sí Está acojonante Ni Suena más a que está A que está guay Pero cuando oídas Me he acojonado Viva Que te da mucho miedo Por ejemplo Yo Con las películas de miedo Lo odio Cojonudo Ese tío Es cojonudo Es que muy buena Muy buena persona Maravilloso Pirrar 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 Sí Esta Siento yo Que en Málaga No se dice Yo no lo escucho Pirrar Cuando en Málaga Pero Pero sí Pirrar Yo creo que en Málaga Usamos más flipar ¿No? Me flipa Uh A mí del lado de chocolate Me flipa A mí del lado de chocolate Me pirra Si te pirra Es que te gusta muchísimo 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 Pero como digo No me suena tanto De mi Andalucía Quería Aquí me pone Barbas Que llamamos A los tíos con barbas El barbas Pues sí Sí Mi novio es un barbas Puede ser Sí Puede ser Lo entendería perfectamente Y suena algo Que haríamos en España Pijo Vuestra palabra Favorita Pijo 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 En femenino Pija Son para personas Normalmente con dinero ¿No? O que intentan dárselas De que tienen dinero Y visten de marcas Y hablan como así ¿Sabes? Como Ay que difícil Yo no voy a hacer eso Porque me voy a partir Una uña Tiga Hay que llamar a la aburrancia Perdón Estoy siendo muy cringe Pero es que me gusta mucho Ser cringe Porque usted cringe Y me hace graciosa de cringe Lo siento Lo siento Queredme como soy Pijo Es que es una persona Un poco insoportable ¿Sabes? Ya que es Pues es una persona pizza En Argentina Cheta Uh casi que con cheta Es un nivel ya Qué pija eres Sí Eso se usa mucho Imagínate decirle a alguien Qué polla eres Te digo que la gente está Apollarda Eso significa que estás Atontado Apollarda Qué maravilla de palabra Apollarda Aunque En Andalucía Llamamos A la gente Vagina Y pene De forma cariñosa En Cádiz Dicen picha Y yo creo que En toda Andalucía Dicen chochete O chocho Y eso es de la vagina Se dice con cariño Sí En plan que En vez de decir tía Como decimos Tía ven aquí Muchocho ven aquí Muchocho no te enfade Sí Maravilloso Y por Cádiz Y de repente Escuchar a alguien Gritando picha ¿Qué más? Como pilla Pilla Sí Una aventura Maravilloso El lenguaje Castellano Es Glorioso ¿Qué más tenemos? Tenemos Patear 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 Pero no Patear De Patear Una pelota Sino Patear De caminar Mucho Me he pateado Todo el centro Buscándote un regalo Patear 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 Botellón Uy el botellón 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 Bueno Yo ya estoy en un nivel muy sofisticado para hacer botellón Ya Ya no No Botellón es Y Además que en Inglaterra Con el frío que hace ¿Quién va a hacer un botellón? Y además que ahora En España está cada vez más Ilegalizado Así que Pero bueno Botellón es pedir en la calle Normalmente Antes de salir de fiesta Pero me ha pasado Muchísimas Muchísimas veces Sobre todo En la feria De hacer botellón Y de luego No traen Ninguna caseta Que las casetas En las ferias Donde hay música También se bebe Pero es más caro Pero sí Hacer botellón 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 Sería en Argentina Hacer la previa Pero Es que botellón Es en la calle También se puede decir Que no se dice Vamos a beber a mi piso Se diría Vemos mi casa Y luego salimos Hacer botellones En la calle siempre ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo para vosotras Dígame Notas 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 Eran notas No son notas Bueno Por lo menos Yo siempre he escuchado Como nota Es que No son notas ¿Sabes? En el sur No son notas ¿Sabes? No son notas ¿Qué más? ¿Qué más? Que era un personaje ¿Qué más? Que era un personaje ¿Qué más? ¿Qué más? No son notas Mira el nota Notas Como que va dando el cante y normalmente por hacer algo estúpido, o por lo menos así como lo he visto yo usado en un nudo caballito, 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 llevar a caballito es cuando llevas aupa, pero en la espalda llevar a caballito es... en inglés se dice espalda de cervito, más o menos, o espalda servil dice piggyback, 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 en España llevar a caballito o si no, por ejemplo, una moto, cuando van en una sola rueda, dice mira el nota, mira el nota haciendo un caballito en la autovía caballito caballo, caballo, caballo además de hacer comida en España, en unos caballos caballo 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 Maruja es una palabra bastante sexista la que lo pienso, porque obviamente viene de María Maruja es ser muy chismoso, muy chismoso, muy chismoso, muy chismoso, muy chismoso, muy chismoso, todo el mundo Todo el mundo ¿Te encantan los chismes si estás ahí? ¿No me decías maruja? Anda, mírala, ya está ahí marujeando ¿Sabes? Lorza, esas carnes, esas michelines, estas son las lorzas, la barriguita, a flotadores también Lorza, chonny, 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 pues chonny es lo completamente contrario a pija Una chonny es todo lo contrario a pija Son normalmente muy de pueblo, suena fatal decir eso, pero son gente, es un poco, es muy clasista también Barrio ajera se dice también en España Merdellon o merdellona se dice también esa palabra de Málaga Que se la robamos a los franceses que venían en barco a mercadear a Málaga Y les escuchábamos que nos decían merdellon, mierda de gente Entonces, merdellon, merdellon, merdellona, sí, una persona merdellona normalmente intenta ir a la moda pero es muy hortera diría yo O como muy demasiado Gritan a voces por las calles de un edificio a otro Pero, no lo sé, normalmente ni estudian ni trabajan, pueden hacerlo pero ya digo yo que es una definición un poco clasista esto Bastante, bastante, un gorrilla, 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 un gorrilla es esa persona que va pidiéndote un euro o dos para cuidarte el coche Ese es un gorrilla ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Chuleta, chuleta, chuleta Me tuve que aprender cómo se decía esto cuando fui al instituto en Buenos Aires Chuleta en Buenos Aires por lo menos allá por el 2006, 2008 Disculpen, yo soy Milenia Chuleta, 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 chuleta Empollón, empollón, un empollón es un traga en Argentina. Es el teacher's pet. Es el que está ahí siempre estudiando a tope, meso-permetidísimo, si hay examen y el profesor se ha olvidado, se lo recuerda. Primero de la clase, eso es. Flipar, ya hemos dicho de flipar. Mis amigas de Argentina les hace gracia que yo decía flipar en colores. Flipar en colores. Sí, en plan de... Vía Florence and the Machine en vivo y flipen colores, por ejemplo. Mis flores. Maravilla. Eso es. Pero también se puede decir que era un flipao. Como que te quieren mucho y no vas a hacer nada con tu vida. Era un flipao. No venga aquí vacilando. Vacilar. Vacilar. Que no es dudar en España, además de dudar. Vacilar es fardar. Es... Sí, viste. Porque yo, papi, yo lo tengo todo claro. No pasa nada a mí. Así. Vacilar. Pero... Rollo. También tengo rollo, rollo, rollo. Vaya rollo de película. Un aburrimiento. Vaya rollazo que me tiró el profesor después de la clase. Vaya rollo que nos tiró el profesor en la clase. Rollo. 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 También, ¿no? Que me decían muchos cuando yo digo en plan. En plan, en Argentina por lo menos, es el tipo. ¿Cómo andáis este? Y yo estaba tipo... ¿Qué dice sí, boludo? Y yo estaba en plan... ¿Qué dice imbecil? ¿Qué dice gilipolla? Gilipollas. 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 Maravilla. Maravilla de insulto. Gilipollas. Gilipollas. Os dejo ese... Para... Para... Que os lo llevéis de gratis. Gilipollas. Y luego la última era... Recena. Recena. Que seguro hay otra palabra... En vuestros países seguro. Que es... Es la cena después de la cena Sobre todo yo se lo dedico Cuando volvía de fiesta Comía algo antes de ir a dormir Era la recena 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 Y eso es todo Slipkittis Os he dado un montón ¿Queréis más? Avisadme en los comentarios si queréis más Palabras españolas o de qué país Si queréis que haga ya hecho De España, Argentina, Colombia, México Tengo uno de hace algunos meses Así que avísadme Por todos bien Dejadme un comentario para ayudarme con el largo ritmo Y nos vemos en el siguiente capítulo Te quiero muchísimo Adiós